hola bienvenidas nuevamente a mi canal y en este vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo hacer divisiones para los cajones de la cocina como pueden ver en este momento tengo esa bandeja que es donde tengo mis utensilios pero no me gusta porque es muy pequeña y yo quiero utilizar todo el espacio que tengo del cajón lo primero que vamos a hacer es sacar todo el cajón para así poder tomar las medidas estos son los materiales que vamos a usar para hacer los separadores lo primero es las tablitas que compré éstas son de los y las compré que fueran un cuarto de ancha por dos de alta para que no vayan a ocupar mucho espacio yo voy a utilizar tres de éstas pero eso sí depende del el grande del cajón y para pegarlas compré esta pega esta también es de los sólo pueden utilizar cualquier marca sólo asegúrese en que digan que es para la madera y la pintura esto si ya la tenía yo siempre le pongo primer antes de pintarla para que así bloque cualquier mancha que tenga la madera y voy a pintarla de blanca porque así es el color de mi cajón por dentro el rodillo este sí yo ya lo tenía y para cortarla pueden utilizar cortadura de madera o si no tienen pueden utilizar un serrucho ya que como son tablas tan delgaditas es fácilmente cortarlas a mano ahora lo que voy a hacer es que voy a medir el cajón pero la parte de adentro y esta medida la voy a usar para cortar dos tablas ya que hayamos cortado las dos tablas las vamos a a colocar dentro del cajón porque de esta manera vamos a tomar la medida del ancho y esa medida la necesitamos para ir a cortar dos tablas más cuando hayan cortado las dos tablas las vamos a medir para asegurarnos que nos hayan quedado bien las medidas y así formaremos el marco ya que hayan formado el marco entonces ya pueden colocar los utensilios de la manera que ustedes quieran que vayan los emparadores y esta es una buena oportunidad para deshacernos de cosas que no usamos o que son dañadas estos ya son mis separadores pero entonces yo lo que hice fue que los fui cortando uno por uno porque quería estar de segura de que quedaran precisos no me fueran a quedar ni muy grandes ni muy pequeños ya cuando tengan todas las tablas cortadas las vamos a pintar y las vamos a dejar secar unas cuantas horas ahora lo que hice fue que le puse papel en el fondo del cajón y volví a colocar los divisores y los utensilios porque voy a empezar a marcar con lápiz ya para empezar a pegar todos los divisores ahora ya voy a empezar a pegar los divisores pero entonces voy a empezar pegando el marco en esta parte de acá abajo si le voy a poner estos dos cartones porque a mí me tocó dejar un espacio porque como ven estos tornillos sobresalen entonces para que se me quede fácil de sacar los divisores cuando quiera limpiar el cajón y voy a ir limpiando el exceso de pegamento para que les quede dejé que pasaran varias horas para que estuviera todo bien pegado ahora lo que voy a hacer es a remover los cartones y el papel aquí ya quedó todo organizado y quiero mostrarles aquí que diferencia que hay entre este que no se puede utilizar muy bien todo el espacio bueno eso sería todo espero les haya gustado muchas gracias por ver mi canal y nos vemos en la próxima chao chao CC por Antarctica Films Argentina